El balance de esta primera jornada de vacunación ¿Quiénes fueron las primeras personas en ser vacunadas hoy aquí en el municipio? Gracias, muy buenos días, pues bastante satisfactorio Pues como estaba previsto, iniciamos la vacunación del personal de salud De funcionarios de la unidad de cuidado intensivo Hicimos la vacunación con toda la reglamentación, la bioseguridad El reconocimiento de las vacunas de Pfizer Y eso fue lo que llevamos a cabo sin ninguna complicación Los personas que vacunamos estaban en la fase de observación Ya quedó concluida, entregamos los respectivos carnés Y esperar la segunda dosis en tres semanas Alcalde, ¿cuántas vacunas llegaron a nuestro municipio? En su municipio, 276 vacunas ¿Y esas 276 van a ser distribuidas como señor alcalde? Van a ser para las tres IPS que tienen unidad de cuidado intensivo Hospital San Rafael, Clínica Santa Ana, hacia donde vamos ahorita Y también la Clínica Medifaca Lo que pasa es que la Clínica Medifaca, las personas que asignadas se van a vacunar acá Porque la Clínica Medifaca, si bien tiene cuidado intensivo, no tiene habilitado el servicio de vacunación Entonces por esa razón se van a vacunar aquí, eso es funcionario ¿Hasta cuándo se prevén que se terminen estas vacunas que han llegado al municipio? No, no, estas primeras 276 Yo creo que mañana se debe estar terminando Porque las de Santa Ana terminan hoy El hospital va a estar hoy vacunando todo el día Probablemente mañana se termine estas 276 Y vamos en espera pues de las que lleguen del departamento Según las que lleguen también al país y como se instruyan O sea, la dinámica va a ser similar a como se presentó esta semana Saben ustedes que las vacunas, las que van a llegar de Sinovac Van a ir al Amazonas, como decía el gobierno nacional Y las otras que deben llegar por, de estas de Pfizer que deben llegar también Pues esas se instruirán de igual forma como se hicieron estas Entonces no sabemos ni cuándo van a llegar las otras Ni cuántas van a tocar en para la ciudad Alcalde, ¿hay posibilidad de pronto que los mandatarios locales compren vacunas? No, no, en absoluto, por ahora no Por ahora no, no hay ninguna posibilidad abierta para eso Me parece que por ahora es una medida sana Yo creo que por ahora el gobierno nacional Si está en capacidad de tener el control Me parece muy bien que lo vaya bien